Buscando respuestas y nada callé Un mal de preguntas y casi me ahogué Llorando en una esquina a punto de volverme el dolor Pero saliste a mi encuentro y me sanaste Pues todo lo que yo tengo hoy te lo entrego de corazón No tengo más nada que ofrecerte, vengo a darte mi corazón Ahora que te siento, no quiero soltarte No voy a dejarte, tú sabes cómo ves Ahora que te entiendo, no quiero cuestionarte Yo voy a preguntarte, ¿por qué tú lo eres? Vas a buscar la manera, vas a hacerlo como quieras No eres un león cualquiera, el que reina por toda la esfera Vas a buscar la manera, vas a hacerlo como quieras No eres un león cualquiera, el que reina por toda la esfera Para que tú me entiendas no hay ninguno, no hay ninguno como su palabra para el desayuno Pero para la cena ya rompí el ayuno Me dieron por muerto en el 21 El gobierno pensando que me moría Pero no sabía que era Cristo que me sostenía Dios me dijo, dale, dale, confía Que lo malo que se me está le dame una prendida Que el enemigo se aleje porque Dios me protege Si no quiere sentir una descarga Yo hermano lo que trae tiene mucho voltaje Si no quiere sentir una descarga Mira, el favor que me cubre no lo tengo prestado Loco que te anoto asuntado Y no es problema mío que todo lo malo se te haya olvidado Sigan kikiando, sigan desacatado Buscando respuestas y nada callé Un mal de preguntas y casi me ahogué Llorando en una esquina a punto de volvérmelo Pero saliste a mi encuentro y me sanaste Pues todo lo que yo tengo hoy te lo entrego de corazón No tengo más nada que ofrecerte Vengo a darte mi corazón Ahora que te siento No quiero soltarte No voy a dejarte Tú sabes cómo voy Ahora que te entiendo No quiero cuestionarte Yo voy a preguntarte ¿Por qué tú lo eres? Vas a buscar la manera Vas a hacerlo como quieras No eres un león cualquiera El que reina por toda la esfera Vas a buscar la manera Vas a hacerlo como quieras No eres un león cualquiera El que reina por toda la esfera No eres un león cualquiera